Dime que te canso A la po Un cohete subo al cielo, maker a ti te gusta Un cohete subo al cielo Y al compadre la campana Chico, bailad a i Y al compadre la Campana, y el co co Uy, el compadre la campana Y al compadre la campana Y al compadre la Y al compadre la Campana, el co En el su Y no, no, chicos ¡No!